Canal 6 TV Con 100 millones de dólares, el Gobierno de México implementará el programa Sembrando Vida en Centroamérica. En una primera etapa, invertirá 30 millones de dólares para El Salvador y con ello plantar 50.000 hectáreas de árboles maderables y frutales para dar trabajo a 20.000 personas de ese país. Estas estrategias se replicarán en Guatemala y Honduras. Con esto, México pretende frenar la migración de personas tal y como se comprometió con Estados Unidos. Esta inversión de Sembrando Vida se llama Sembrando Vida porque es no solo darle oportunidades a las personas en lo inmediato, sino además revertir el fenómeno que ha llevado al cambio climático tan acentuado que estamos viviendo hoy en día. El canciller resaltó que los 100 millones de dólares provienen del Fondo Yucatán. En materia de bienestar y desarrollo en el sur del país, el programa Sembrando Vida se ampliará a Chiapas, donde se incluirán 200.000 hectáreas adicionales. El Plan de Desarrollo Integral será respaldado por 17 agencias internacionales. Aunado a eso, también se buscará el apoyo financiero de la Unión Europea. En este plan también se contemplan proyectos en materia de infraestructura y energía. El primero es la interconexión eléctrica de la región que costaría 300 millones de dólares. Posteriormente, el mejoramiento de la infraestructura fronteriza entre Guatemala y México. Además, se propone la conexión de la carretera del eje turístico de Guatemala con Tenosique-Tabasco y de la construcción de un gasoducto de 600 kilómetros para la integración del sur de México y Centroamérica. Reportó para Canal 6, Denis Mondragón. Gracias. Gracias.